Antioquia logró buenos resultados en el campeonato nacional de BMX que se realizó en la ciudad de Villavicencio. La principal noticia para el departamento es que tendrá representantes en un torneo internacional que son los Juegos Panamericanos de la Juventud. Desde el partidor, los biciclosistas antioqueños se convirtieron en los más rápidos de la competencia. 22 oros, 17 platas y 15 bronces fue la producción de Antioquia en la sexta y séptima válida de la Copa Nacional de BMX en Villavicencio. El apoyo ha sido indispensable, todo el equipo de apoyo que tenemos en Antioquia marca la diferencia de lo que se ve reflejado en este tipo de eventos. En la recién inaugurada pista de la capital del Meta, tres antioqueños obtuvieron cupos en la selección Colombia que estarán en los Juegos Panamericanos de la Juventud en el mes de noviembre. De acuerdo a los parámetros y al potencial de selección que se escogió de acuerdo al ranking US y al ranking nacional, pues ya se dieron los cuatro cupos ayer en cabeza de Juan Camilo Ramírez y Mateo Carmona en varones, y de Gabriela Bolé y Manuela Martínez en damas, que la verdad fue muy bonito ver lo que es capaz de hacer Manuela a pesar de estar seis meses por fuera después de una fractura de fémur. La próxima cita nacional será en octubre en Ubaté y la sexta válida de la Copa Antioquia el 2 de octubre en Santa Fe de Antioquia.